Oh Señor, Tú eres el buen pastor. Te pido por favor que me ayudes a recordar que Tú eres misericordia, que nos tratas con cariño y que siempre quieres nuestro beneficio. Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio, sacerdote católico, y quiero compartirte con gran gozo y esperanza las lecturas de la Santa Misa del día de hoy, miércoles primero de mayo. Además, hoy ofrecemos la Santa Eucaristía a la Divina Providencia para que no nos falte casa, vestido y sustento. Pedimos también por todos los enfermitos. Si quieres que pida a la Divina Providencia por ti, por favor déjamelo saber aquí debajo en los comentarios. Si tienes una necesidad especial, házmela saber. Y bueno, pues ahora sí vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días vinieron de Judea a Antioquía algunos discípulos y se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban, conforme a la ley de Moisés, no podrían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Al fin, se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más fueran a Jerusalén para tratar el asunto con los apóstoles y los presbíteros. La comunidad cristiana los proveyó para el viaje y ellos atravesaron Fenicia y Samaria, contando a los hermanos cómo se convertían los paganos y los llenaban de gozo con esta noticia. Al llegar a Jerusalén, fueron recibidos por la comunidad cristiana, los apóstoles y los presbíteros, y ellos refirieron todo cuanto Dios había hecho por su medio. Pero algunos de los fariseos, convertidos, intervinieron diciendo, hay que circuncidar a los paganos y exigirles que cumplan la ley de Moisés. Entonces, se reunieron los apóstoles y los presbíteros para examinar el asunto. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Al Salmo responsorial número 121, vamos a cantar juntos. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Aleluya. Qué alegría sentí cuando me dijeron, vayamos a la casa del Señor. Y hoy estamos aquí, Jerusalén, jubilosos delante de tus puertas. Todos, vayamos con alegría al encuentro del Señor. Aleluya. A ti, Jerusalén, suben las tribus, las tribus del Señor, según lo que a Israel se le había ordenado para alabar el nombre del Señor. Todos, vayamos con alegría al encuentro del Señor. Aleluya. Por el amor que tengo a mis hermanos, voy a decir la paz esté contigo. Y por la casa del Señor, mi Dios, pediré para ti todos los bienes. Todos, vayamos con alegría al encuentro del Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya. Permanezcan en mí y yo en ustedes, dice el Señor. El que permanece en mí da fruto abundante. Aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio, según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, yo soy la verdadera vid y mi padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, él lo arranca y al que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí, se le echa fuera, como al sarmiento y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes. Pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Hermanitos, gracias de todo corazón, pues por acompañarme, ¿verdad?, en estos momentos, escuchando la palabra de Dios. Quiero compartirte, hoy es día de la Divina Providencia, y la Divina Providencia siempre nos ayuda. Te quiero compartir, no te pongas nervioso durante este mes. Yo sé que en muchas ocasiones es difícil seguir adelante, es difícil la economía, es muy difícil tener todo lo que necesitamos. Existen a lo mejor deudas, a lo mejor no nos pagan lo suficiente en nuestro trabajo. En fin, siempre hay situaciones que nos pueden poner nerviosos, ¿verdad? Pero hoy permíteme recordarte que no estamos solos. A ver, repite conmigo, no estamos solos. La Divina Providencia nos acompaña. Y quiero compartirte el siguiente testimonio. Una persona que estimo mucho porque somos amigos de hace ya muchísimos años, ¿verdad? Un compañero de mi misma edad. Él ahora tiene su familia y está, gracias a Dios, en Estados Unidos. Pero fíjate lo que son las cosas. Se compró una casa, y desde que se compró la casa, se le han venido varias complicaciones. Recuerdo que él me contaba que a veces no le alcanzaba para dar el abono mensual de la casa y para ayudar a sus hijos, para ayudar a su esposa. En más de alguna ocasión, él lloraba por teléfono conmigo y yo siempre le decía, ánimo, confía en la Divina Providencia. Él no me decía que no, pero tampoco me decía que sí. Hasta que en una ocasión me estaba marcando muy temprano. Yo sabía que él estaba trabajando, pero bueno, decidí contestarle y me dijo, padre, te agradezco porque me hayas confiado, me hayas aconsejado confiar en la Divina Providencia. Y le pregunté, ¿por qué me cuentas esto? Y entonces me contó, ¿te acuerdas que en mi trabajo, pues a partir de la pandemia, no ha habido muchas horas, ¿verdad? Y nos bajaron un poco el sueldo y yo tengo la complicación de mis hijos y el pago de mi casa. Le dije, sí, así es. Así es que, imagínate, padre Sergio, yo ya estaba muy nervioso. Yo ni siquiera podía ya dormir porque nada más estaba pensando en todas las responsabilidades económicas que tenía y que, según yo, no podía cumplir. Hasta que en una noche, padre, me dormí rezando el Santo Rosario. E imagínate, padre, que en mis sueños yo estaba platicando con alguien y le decía lo mal que me iba económicamente. Esa persona me dijo, ¿y por qué no confiase en Dios? Y yo le decía, sí, confío, pero la verdad no es sentido que me ayude porque allí siguen los problemas, allí siguen las situaciones. Y entonces, en mis sueños, esa persona me dijo, mira, ven, vamos a caminar. Y entonces, padre Sergio, cosas muy bonitas sucedieron porque esa persona me llevó a mi trabajo. Allí estaba yo en mi trabajo viéndome a la distancia y podía notar que la Divina Providencia estaba detrás de mí. Yo noté, pero no podía creerlo. Así es que decidí preguntar, ¿y quiénes son esas tres personas que están allí? Y él me dijo, son la Divina Providencia que no te abandonan. Y entonces me puse a recordar que tenía ya tiempo, que a partir de mi cansancio, yo quería renunciar a ese trabajo, mas sin embargo, allí continué sabiendo que era lo mejor para mí. Después, me llevó para con mis hijos, a la escuela en donde están ahora estudiando. Y entonces, pude ver que ellos estaban estudiando mucho. Y de repente, uno de ellos levantó la voz y le dijo a uno de sus compañeros, yo le doy gracias a mi papá porque él trabaja mucho para que yo pueda venir a la escuela. Voy a estudiar mucho para después yo ayudarle. Cuando yo vi eso, una lágrima salió de mis ojos porque detrás de mi hijo estaba también la Divina Providencia. Imagínese, Padre Sergio, la última cosa que yo vi fue en mi casa. Estábamos todos reunidos, viendo la televisión, después platicando, después rezando el rosario, y vi a la Divina Providencia que estaba custodiando toda mi casa, mientras nosotros estábamos tranquilos, disfrutando como familia. Fue allí donde me puse a llorar más. Sabía muy bien qué es lo que estaba pasando y me desperté. Y por eso te hablo, porque ahora me doy cuenta que si bien mis problemas financieros no están resueltos, al 100%, la Divina Providencia ha hecho que mi familia tenga felicidad. Ha hecho que en mi familia no nos falte nada. Y lo más hermoso y más maravilloso es que como familia estamos bien y estamos unidos. Y yo pude ver en mi sueño que todo eso era gracias a la Divina Providencia. Así es que Padre Sergio, muchísimas gracias por recordarme que la Divina Providencia me acompaña siempre y que no estoy solo. Amén, amén. Imagínate hermano y hermana, qué testimonio tan hermoso. Me puse yo muy feliz por esto que me contó mi amigo y compañero. Hoy, día de la Divina Providencia, quiero pedirte verdad, tú también piensa en lo mismo. Y date cuenta que a lo largo de tus años, la Divina Providencia te ha acompañado y que nunca te ha dejado solo. Así es que, si tú también tienes confianza en la Divina Providencia de Dios, regálame un me gusta en los comentarios. Amén, amén. Y bueno, ahora sí permíteme darte la bendición. Que el Señor Jesús esté contigo y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, desciende y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo mundial. Soy el Padre Sergio y esta, esta es mi parroquia digital. Que el Señor te bendizca. Amén, amén. Muchísimas gracias querido Feligrés Digital por acompañarme a ver esta video reflexión. Solamente me despido recordándote lo que dice el Salmo. Nunca estamos solos porque el Señor está con nosotros. Así es que te invito, date cuenta de que Dios está contigo. Nunca te sientas solo, mucho menos abandonado. Y cuando lleguen esos sentimientos de que tal vez no hay nadie junto a ti, recuerda que nuestro Señor murió por ti y que Él está en el Sagrario. Aquí está el Sagrario. Así es que vayan a saludar a Jesús al Sagrario, allá a sus casas, en donde Él esté, ¿verdad? Vayan a saludarlo y salúdenlo de mi parte. Que Dios me los bendiga y me los acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.